Amigos de Panorama Digital, bueno pues estamos llegando al final de esta visita aquí en la WIC que nos hemos llevado sorpresas maravillosas y estamos con Diego y con Denny, bienvenidos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy contenta. Muchas gracias Denny, Diego. Muy bien, muchas gracias. Oye, platícanos por favor, ¿cuánto tiempo ustedes se conectan a internet diario? Si pudieras juntar el tiempo que ustedes se conectan, ¿cuánto tiempo puedes decir que estás conectada, chateando, mandando información en redes sociales, etcétera? Al día yo creo que como unas seis horas aproximadamente, me la paso mucho en las redes sociales. Seis horas, principalmente en el teléfono o en algún otro dispositivo? No, en el teléfono. Ok, ¿y por acá Diego? Sí, yo creo que también principalmente en el teléfono, pero yo sí soy un poquito menos, como unas cuatro horas en total. ¿Alguno de ustedes hace ejercicio? ¿Practican algún deporte? Yo practicaba antes un deporte, pero ahorita con la escuela y con este semestre sí está muy pesado, ya no podemos. ¿En qué semestre? Quinto. ¿En quinto semestre? Igualmente, no practico ningún deporte, pero iba al gimnasio, pero por los estudios tuve que dejarlo. Ok, pero a ver, en el gimnasio y en el deporte que tú practicabas, también el tema de fotografías, la selfie, el video, el que pudiste lograr, X cosa, también eso es una práctica ya normal, natural de los jóvenes. Platíquenos, por favor, ¿cuánto tiempo podrían ustedes estar sin el celular? ¿Cuánto tiempo es lo máximo? Hablando del tema de deporte, hablando del tema de la escuela, ¿qué pasa por una parte? ¿Cuánto tiempo estaríamos sin celular? Y por el otro lado, ¿qué pasa cuando se nos olvida el celular en casa? Aguantar, yo creo que como una o dos horas máximo, la verdad es que no puedo vivir sin mi teléfono y sin estar en constante contacto en las redes sociales. ¿Una o dos horas máximo? Sí, máximo, una o dos horas. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el sentimiento cuando se te olvida el celular en la casa? Me estreso horrible, estoy toda frustrada por no tener mi dispositivo, me siento desconectada del mundo por completo. Maravilloso, ¿y por acá? Yo puedo estar un día, pero con que estén mis papás presentes, porque si no me están buscando y luego, ¿qué onda? Por eso hay que pedir permiso, ya, eso sí. Y con base a la otra pregunta, ¿sientes un infarto? ¿Un infarto? ¿Sientes que tu vida se te acaba por un instante si no tienes tu celular? Padrísimo, jóvenes. La última pregunta, nada más me interesa mucho saber, ¿qué sucede ahora con el tema, por ejemplo, de WhatsApp, de algunas aplicaciones que uno usa para comunicarse? ¿Qué pasa cuando nos peleamos con el novio, con la exnovia, exnovio, y de repente no contestamos de manera inmediata? Al parecer la comunicación debe de ser inmediata, siempre lo ha sido, pero ahora ha cobrado una importancia, híjole, yo creo que hasta estresante, porque nos peleamos por WhatsApp. ¿Qué sucede? Cuéntame. Bueno, cuando no contestan rápido, así es como frustrante, la verdad, porque esperas la respuesta enseguida y cuando no te contestan, sí es como, ¿qué estará haciendo? Se supone que está en contacto conmigo y no me contesta, entonces sí es, es muy difícil a veces. Muy bien. No, si supieran lo que me ha pasado, no, me han dicho de que, ¿qué? Ya estás con la otra, que, ¿qué haces? Ya estás de borracho, ya. No, muchas cosas te empiezan a decir si no eres contenta de salir. Y tú estás en el gimnasio. Claro, estudiando, principalmente estudiando, sí, hay que sacar la carrera. Oye, pues muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros en Panorama Digital, los invitamos a que lo vean. ¿Alguna red social que quieran compartir, que la gente los quiera seguir? ¿Instagram, Twitter, no sé? Pues en Instagram y Twitter como Denia Cherre con doble N y ya. Maravilloso. A mí Facebook como Diego Armando Pineda Herdes. Ahí está, pues ustedes ya lo escucharon de voz de los propios jóvenes. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo se conectan? ¿Cuál es la forma en que se está viviendo Internet y tecnología? Soy Luis Miguel Salgado y regresamos al foro con más información de Panorama Digital. Amigos, estamos muy contentos. Estamos llegando al final de nuestra visita en la Universidad Intercontinental, en la UIC. Y bueno, tuvimos realmente la oportunidad de conocer la propuesta de valor. Tuvimos la oportunidad de volar un dron y de hablar con los jóvenes sobre cómo están viviendo Internet y tecnología, obviamente con sentido humano. Soy Luis Miguel Salgado. Le invito a que participe en nuestra redes sociales. Llámenos aquí al estudio, 1209-1084. Mándenos un WhatsApp y por supuesto en las redes sociales, arroba Panorama Fórmula en Twitter y en Instagram y Panorama Digital TV en Facebook. A nombre del gran equipo que conformamos Panorama Digital, a nombre de Ingesta, Master, Cámara, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. Bueno, pues le damos el más cordial agradecimiento y el más cordial bienvenida para que nos vea el próximo, el próximo viernes en punto a las 12 de la noche. Soy Luis Miguel Salgado y que tenga usted un excelente tarde. Hasta pronto.